hola qué tal bienvenidos y bienvenidas espero estén muy muy bien en esta ocasión traigo un vídeo de compritas son algunas cosas para el hogar y otras son algo económicas unas de topper y otras de abón lo primero que les voy a mostrar son estos jabones que compré en chedraui son de 150 mililitros 150 gramos y este es de mandarina los estoy checando porque ya he comprado muy buenos jabones el que no he encontrado ya es el de leche de burra que les recomendó abrir bastante porque sale súper bueno y este que es con verbena voy a investigar para que sirven estos ingredientes en la piel qué beneficios tienen esos son baratos cuestan como 8 pesos y compré de topper este topper es un batidor así viene en el catálogo como para batir no sé hay yemas claras de huevo que se yo y hacer mezclas para eso es este segundo y después de hello kitty este viene venía en el catálogo 154 de este bien cargado así de kitty varias cosas encargue una un jueguito que es como para niña que es como una pastelera con una palita como para cortar pastel la jarrita y aparte venían los platitos en rosa de este tono chiquitos y los encargue para mis niñas pero sólo me llegaron los platitos y dije para qué quiero los puros platos no se agotó entonces este mi hermana se los quedó me dijo yo me los quedo pues sí es que yo quería completos sino para que los quiero y había encargado también dos tazoncitos más chiquitos igual así que estos pero este no sé como de cuántos mililitros es de un litro 400 yo creo que los otros han de ser como de de 600 o 400 mililitros imagínense los más chiquitos yo creo que algunas ya los vieron venían en verde pistache verde limón y en rojo eran tres pero bueno eso se los quisieron quedar mi mamá y mi hermana y pues nada más me quedé con este a ver ya tengo por ahí pensado que voy a encargar para el siguiente mes y de abono encargue estos súper económicos no me acuerdo en cuánto me salieron pero se me hacen bien prácticos o así chiquitos son este uno en verde rosita este es un verde como más fuerte el azul y las tapitas igual de colores y encargué tres antitranspirantes de estos que se me hace que son como para caballero según eso es unisex pero se me hace como un poquito más para caballero el aroma estos salen buenos y salen muy económicos y lo último que encargué fue más bien que ya pasé a fraiche después de tanto ayer andaba en la calle y había un fraiche este ahí fui a para issues donde está el perfumes y pasé quise pasar por unas fragancias pero como no me llevé la lista ya estando ahí ya ni sabía que este era lo que quería pedir y pues los únicos de los que me acordé fue del endless de euforia que acabo de comprar a ver si se alcanza a ver es que me traje ya saben de 12 mililitros el bebé share porque este lo regalé y no hice nunca la comparativa las voy a hacer y este no le pusieron la etiqueta no me fijé yo se la voy a poner con alguna etiqueta el nombre y no había en botellita rosa y me traje pues en azul para empezar a hacerles las comparativas y por último también llevan compré este que es un un cortador de manzanas y vienen bien bonitas y en forma de manzanita en rojo este es súper útil así ya corta el corazón de la manzana y ya te lo dejo en pedazos chiquitos pues eso fue lo último que he comprado y pues muchas gracias por estar conmigo en un vídeo más nos vemos en el siguiente